En Perú funcionan las instituciones para defender la democracia, dijo el exiliado político venezolano Antonio Ledesma, tras la destitución del presidente Pedro Castillo, ahora detenido bajo acusaciones de rebelión y conspiración por un intento fallido de cerrar el Congreso. De visita en Miami, Antonio Ledesma lamentó la falta de independencia a las instituciones de Venezuela y por la cual tuvo que salir del país. Carlos Arturo Albino, nuestro periodista, tiene una entrevista a esta hora. Carlos, buenos días. Amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me encuentro en la ciudad de Miami con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Alcalde, bienvenido a NTN24. Muchas gracias, un placer estar con ustedes aquí, siempre a la orden. Está de visita aquí en Estados Unidos, pero no puedo dejar de preguntarle al alcalde sobre lo que está ocurriendo en Perú. Las instituciones funcionaron cuando la oposición decía que había un golpe de Estado. ¿Qué está ocurriendo según en Perú lo que está pasando en este momento? Bueno, yo diría que es un instinto de preservación de las instituciones que reaccionan ante este intentona golpista, que estaba ya prácticamente de anteojito sabiendo quiénes estaban cobijando a Pedro Castillo. Lo importante aquí es destacar que las instituciones funcionan para preservar la democracia y es lo que tenemos que tener en cuenta los que somos de una u otra manera defensores de esos valores y principios. Horas después de que ocurriera esto, alcalde, hemos visto una serie de manifestaciones en las calles al expresidente de Perú, mandando una carta desde la cárcel diciendo que está secuestrado. ¿Esto se debe a un guión de este partido comunista que ha llevado a los países a la que van? Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Actualmente hay una investigación en el Parlamento Europeo, cuando una diputada de Grecia está siendo investigada por hechos de corrupción. El Parlamento Europeo ha pedido que se haga la investigación hasta sus últimas consecuencias. No ha habido ningún tipo de solidaridad automática, mientras que en Argentina y en Perú surgen estos grupos que de manera insólita defienden a quienes son responsables de esta fechoría. Esas son las cosas insólitas que teníamos que poner de bulto ante los ojos, sobre todo de las nuevas generaciones, para que sepan que la corrupción no tiene ideología y hay que combatirla venga de donde venga. Las instituciones en Perú, en este caso, fueron más fuertes. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Bueno, que en Venezuela, desde un principio, Hugo Chávez fue, de una u otra manera, escalando en el control de las instituciones. La despojaron de autonomía. En Venezuela no me dice aparación de derechos. En Venezuela las instituciones no son autónomas. En Venezuela no se respeta la disidencia. La opinión ya es un delito, ya que opinamos diferentes al régimen. Somos tachados de traidores de la patria. Ese es el grave problema que tenemos cuando se socavan las bases de una verdadera democracia. Y por eso, en Venezuela no podemos hablar de democracia, sino de narcotiranía. Usted llega a Estados Unidos, y no puedo dejar preguntarle, en esta oportunidad que estamos hablando por Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. ¿Cómo así? ¿Cómo le ha ido con la presentación del libro acá? Muy bien, es un libro que se pone al servicio de las nuevas generaciones del país, no para que los jóvenes se queden anclados en el pasado, no para que se queden allí sumergidos en la nostalgia, en la melancolía, de lo que pudo haber sido y no fue, sino para que conozcan qué ocurrió en esos años, puedan aprender de esas lecciones, de cara a lo que debemos hacer hacia el futuro, porque el porvenir está en manos de los jóvenes de Venezuela. Muchísimas gracias, alcalde. Siempre la orden, bueno, busquen el libro, leanlo y coméntenlo. Antonio Ledesma, de visita aquí en Estados Unidos, hablando de Perú, también de Venezuela, y del libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. Vamos a agradecer este reporte de nuestro periodista en la Florida, en Miami, Carlos Arturo Albino.